La pre-temporada ha empezado muy bien, tuvimos un par de semanas en Cincinnati que nos ayudó para conocer a todo el equipo, para asentarnos y ver en lo que queremos llegar en esta temporada y aquí en IMG nos ha ido muy bien, los entrenamientos en grama naturales es algo muy importante y nos ha ido muy bien. Es un club que la verdad tiene todo al mejor potencial que se puede tener para un equipo que está empezando, tiene miras que queremos ser los campeones de la UCL el primer año, no ni siquiera el segundo año, el primer año, y las aspiraciones que tenemos es algo muy grande, la afición en Cincinnati está muy feliz, para estos juegos tienen reuniones en unos bares y todos se ponen a ver los juegos, que es algo muy impresionante a mi parecer que un club de una UCL tenga eso. Bueno, es algo impresionante ver a Pirlo, Villa, Lampard, Vieira que es el entrenador, es algo impresionante. Estar con ellos y salir con la victoria es algo más impresionante todavía. Bueno, yo voy a seguir trabajando para que el profe Hernán me ponga en sus planes y yo siempre estoy dispuesto para jugar con ellos. Saludos a todos, gracias por seguir apoyándome y seguiré dando lo mejor para el país.